Es así, y después abre la boca. ¿Qué materiales necesitamos? Necesitamos una hoja de papel, ya sea en octavo, puede ser papel bono o cartulina, un lápiz, colores, un marcador y taja lápiz. Entonces primero vamos a hacer el doblez, les voy a enseñar a hacer el doblez para que nos quede muy bien. Cogemos nuestra hoja de formato vertical, o sea, a lo largo. Los niños ya lo saben hacer muy bien porque ya hemos practicado muchos pliegues. Entonces vamos a cogerlo y lo vamos a doblar por la mitad, uniendo puntas con puntas, que nos quede muy bien exactamente por la mitad, y lo vamos a planchar con los dedos o con las uñas. Así nos va a quedar doblado como una cartillita. Ahora, para que nos quede este efecto, que es de abrir así, vamos a coger una de las caras y la vamos a doblar hacia arriba, uniendo también las esquinas con la parte de arriba, así. ¿Listo? Entonces está así doblada y vamos a doblarla, uniendo punta con punta, y nos quede muy bien posicionado. Cuando lo tengamos así, ya debemos tener el diseño de nuestro muñequito. Aquí, por ejemplo, voy a hacer otro diferente a este. Aquí tenemos otro diseño, que es un pescadito muy tiernito, pero cuando abrimos, se convierte en un abre la boca. Aquí entonces es muy fácil, primero con el lápiz, yo lo voy a hacer lo más rápido que pueda. Voy a diseñar aquí una especie de perrito. Primero le hacemos, por ejemplo, la cara. Aquí le voy a hacer, por ejemplo, el hocico. Es muy importante que la mitad de la boca, o sea, del labio superior con el labio inferior, sea la mitad de la hoja, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí voy a hacerle la nariz. Aquí voy a hacerle como los labios de arriba del perrito. Aquí, por ejemplo, le hago una lengüita. Aquí le termino como el hocico, así. Y le hago un ojito acá. Y le hago el otro ojito acá. Le voy a hacer unas orejitas más o menos así. Así. Y aquí, por ejemplo, le puedo hacer como las patas. Aquí como si estuviera caminando. Y aquí, por ejemplo, le puedo hacer aquí en la parte trasera, las patas que se le vean las patas traseras. Las garritas, pueden hacerle las garritas. Ustedes tienen que hacer su propio diseño bien creativo, bien bonito. Aquí podemos hacer la colita. Listo, nos quedó así. Nos quedó así como si fuera el muñequito normal. Ahora, ¿cuál es la técnica para que nos quede como si estuviera abriendo la boca? Entonces, al abrirlo, nos queda todo este espacio libre. Y lo que vamos a hacer es conectar las líneas una con otra. Vamos a conectarlas. Por ejemplo, esta la vamos a conectar aquí con esta. Esta de aquí, la de los hijos, la vamos a conectar con esta. Esta con esta. Y esta con esta. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, le podemos terminar la parte del hocico. Y aquí la hacemos como la parte de la boca. Aquí ustedes le pueden hacer los dientes como quieran. Por ejemplo, aquí digamos como abrió la boca. Le voy a hacer los dientes cuadrados. Para que se vea bien divertido. Y aquí le hago los dientes también cuadrados. Y aquí le puedo hacer, por ejemplo, la lengua. Una lenguita así. ¿Sí? Así quedo. Entonces, está así todo tranquilito. Y aquí ya abre la boca. Bueno, ustedes ya lo decorarán, lo diseñarán como quieran. Acuérdense que hay que hacer tres. Tres, pero diseños diferentes. Pueden basarse en alguno de estos. El conejo, un perro o un pescado. O pueden hacer la cara de alguna persona. Hacer como otros animales. Un muñequito inventado. Lo que ustedes desean hacer. Se vale mucho la creatividad y la capacidad artística. Cuando lo tengamos listo, lo vamos a colorear. Ahorita no lo va a colorear porque ya está listo. Lo coloreamos. Y finalmente con un marcador, lo vamos a delinear. Para que nos quede así, bien bonito. Así como este. Bien profesional. Y yo veré esos trabajos bien bonitos. Y ahorita se los mando feliz tarde. Hasta luego.